Llega la Hora de la Verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La Hora de la Verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las seis de la mañana. De este día miércoles 17 de junio de 2020, esta es la Hora de la Verdad. Estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La tutela de los mayores de 70 años. El presidente Duque resolvió que él ejercía la patria potestad sobre quienes ya cumplieron 70 años en Colombia y que entonces los protege a la fuerza, dejándolos encarcelados. Porque no es otra la expresión cuando todos los demás pueden salir, desarrollar sus actividades normales. Hay unos colombianos desgraciados que tienen que representar al presidente Iván Duque en ejercicio de una patria potestad que no se sabe quién se la dio. Entonces los mayores de 70 años presos y ahí estamos. Esta es una medida supremamente complicada porque es discriminatoria, porque además no tiene ningún soporte en la realidad. Porque si fuera por contagios habría que dejar encerrados a todos los que están entre los 20 y los 39 años, que da el mayor número de contagiados. Entonces hay que protegerlos también y hay que encarcelarlos. Eso definitivamente no fue feliz y esa tutela está plenamente justificada, sea lo que digan los jueces. Ya dirán los jueces esto cómo se maneja. Y si a una clase especial de colombianos, los que cumplieron 70 años, los pueden declarar en una suerte de interdicción. De interdicción para el ejercicio de sus derechos y que el presidente los tiene que cuidar. No, esto definitivamente no es feliz. Eso no es oportuno, eso no es jurídicamente viable. Vamos a ver qué pasa con esa tutela. El coronavirus en Colombia. Ahora están aplicando el pico y cédula. La situación en Barranquilla es gravísima. La situación en el Chocó es espantosa. La situación en muchas partes del país. Y en Bogotá, pues la alcaldesa está tomando medidas, pero está permitiendo las manifestaciones. Manifestaciones en las que desde luego no se aplica el distanciamiento, ni se llevan o no importa que se lleven o que no se lleven los tapabocas. Entonces uno no entiende definitivamente cómo es esto. La situación de Barranquilla es tan grave que nos dicen que hay enfermos que se los tienen que llevar para Santa Marta, porque no hay lugar en Barranquilla para atender a los enfermos del coronavirus que necesitan tratamiento especial en UCI, en UCI, en UCI, en UCI, en UCI. Sin embargo, en Barranquilla, que son tan extrovertidos, siguen las rumbas, siguen los partidos de fútbol, sigue la indisciplina total de la gente, que no se ha dado cuenta que se está jugando la vida, pero que además se está jugando con la vida ajena, empezando por la vida de los suyos. Estaremos hablando con una muy distinguida concejal de Bogotá, Diana Diago, para que nos cuente cuáles son las medidas que ha tomado la alcaldesa Claudia López y cómo es este tema de las marchas y cómo es este tema de la apertura del comercio con todos los problemas que ha suscitado. También hablaremos del tema de las cesantías y de las hipotecas inversas. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo es esa iniciativa para que la gente pueda sacar una parte de sus cesantías para sobrevivir? Y entonces, ¿qué va a pasar a la hora en que esas mismas personas busquen tener una pensión de jubilación decente? Y las hipotecas inversas, pues, ¿qué es lo que eso significa? Y ese invento tan ingenioso, ¿qué es lo que representa? Y si es una especie de seguro y entonces la persona toma eso y si se muere al día siguiente, entonces, ¿qué pasa? Bueno, en fin, el Estado, de todas maneras, árbitro de los bienes de los particulares. Lo que pasó en Manizales, eso es de una gravedad extraordinaria porque eso se va a extender por todo el país. La famosa plusvalía marxista, todo el primer libro del capital de Marx está referido a la plusvalía y a explicar cómo los capitalistas son los desgraciados que se nutren del trabajo de la gente que es la que le agrega valor a una mercancía cualquiera, a un bien cualquiera, que eso se llama la plusvalía y que esa plusvalía hay que quitársela al capitalista. Entonces, esa es la esencia del capital y esa medida se está tomando en Manizales con una plusvalía que le decretan a todos los bienes rurales y urbanos, a todos, entonces el bien suyo se valoriza por esto, por aquello, con el correr de los años, por la disciplina que usted ha tenido en mantenerlo y parte fundamental de esa especie de valorización o plusvalía, como la llaman, le pertenece al Estado. La batalla por Alex Saab Hablaremos con la senadora María Fernanda Cabal que está bien enterada de lo que está pasando en Cabo Verde El terror de los venezolanos, de los del cartel de los soles es tanto y la ira que eso les ha causado que Alex Saab sí era el hombre es el hombre clave, ojalá no lo suiciden antes de que pueda ser enviado a los Estados Unidos. Luis Carlos Leder de Estados Unidos a Alemania ¿Recordará la gente quién es Luis Carlos Leder? Una gran parte de la población colombiana no existía cuando este hombre era el brazo derecho de Pablo Escobar Pablo Escobar, el que le financiaba a Gustavo Petro y a los amigos de Gustavo Petro los asaltos al Palacio de Justicia en asaltos al Palacio de Justicia en los que no hacía nada el general Naranjo el hoy general Naranjo que era el obligado de cuidarlos bueno, todo esto es una historia y una historia muy dura del país Luis Carlos Leder y entonces la posada alemana en Armenia y entonces las grandes fortunas de Leder fue puesto preso fue remitido a los Estados Unidos y de los Estados Unidos salió para Alemania él tiene probablemente nacionalidad alemana porque su padre era alemán y entonces allá en Alemania lo están cuidando Ave María si se hizo Alemania a un sujeto bien despreciable bien horrendo como es el Luis Carlos Leder el coronavirus en el mundo esto no cesa la Organización Mundial de la Salud dice que el virus no está vencido en los Estados Unidos tenemos que en Nueva York ha habido una disminución sustancial de las personas infectadas por coronavirus pero que en otros estados en algunos se ha duplicado el número de personas contagiadas una vez que se hizo la apertura y en otros se ha aumentado de manera muy sensible como en la Florida por ejemplo la austeridad del presidente Duque este es un tema que vamos a tratar a fondo lo vamos a tratar a fondo la austeridad que el presidente Duque prometió mil veces a los colombianos y estamos llenos llenos de altos consejeros estamos llenos de agencias estamos llenos de todas las instituciones que armó Juan Manuel Santos para robarse la bonanza petrolera para robarse al país y para mantener lo que llaman la gobernabilidad que es tener a la gente comprada para que le vote sus proyectos y para que mantenerse cómodamente en el poder el presidente Duque no puede tomar el mismo camino el presidente Duque tiene que hacer un esfuerzo el que ha debido hacer desde hace mucho rato desde hace mucho rato ya el presidente Duque lleva un espacio suficientemente largo en el gobierno como para que hubiera hecho esfuerzos por la austeridad que no ha hecho ninguno dicho sea con toda claridad es hora de pensar en la reconstrucción económica de pensar en serio los efectos de la pandemia en Colombia han sido devastadores ya se hicieron aperturas ya están abiertos algunos comercios están abiertas algunas fábricas pero estamos lejos muy lejos de que esto funcione cuál va a ser el futuro las importaciones se cayeron al piso vamos a ver hoy hablaremos con el doctor Álvaro Cámaro para que nos diga esto como es del sector externo de la economía porque las exportaciones también se vinieron al piso estábamos fiados de las exportaciones petroleras que se cayeron porque estamos exportando menos y porque lo estamos exportando a un precio mucho menor el Brenta subido está a 40 dólares pero muy distante 40 dólares de 60 que era sobre lo que estaban basados los cálculos del gobierno para mantener una situación externa medianamente presentable ante las calificadoras de riesgos choque de la China y la India en Cachemira la India denuncia 20 muertos hacía rato que no se presentaba ningún incidente entre esos vecinos se presentó vamos a saber qué pasa dice Emanuel Rincón en un escrito que le recomendamos que la reinversión ideológica de América Latina es un hecho y que estamos caminando hacia la izquierda en América Latina de su lado Jesús Vallejo Mejía hace una espléndida columna en la que habla del Evangelio en el Evangelio está todo el Evangelio es el que hay que leer en el pianoforte y hay que leerlo porque si habría alguna duda sobre la divinidad de Jesús basta leer el sermón de la montaña Wall Street sube sube a 26.289 puntos el euro stock sube 3.39% el Japón sube 4.88% Surcorea sube 5.28% las bolsas están en una euforia extraordinaria vamos a ver qué ocurre en el día de hoy apareció una droga que reduce los muertos por el coronavirus los muertos que están perdón los muertos los afectados que están en una situación próxima a la muerte esta es una droga que viene desde el año 60 y que se ha demostrado efectiva lo dicen los de Oxford vamos a ver si esto funciona porque hemos tenido otras ilusiones que no han pasado de ser ilusiones no sirve para los que no están en situación de extrema gravedad sirve para los que están en unidad de cuidados intensivos para los que están ya conectados a un respirador artificial la muerte de Richard Brooks en los Estados Unidos se despidió al policía que la causó que participó en la muerte pero hay reacciones fuertes entre la policía misma por esa determinación a Nueva Zelanda que se había declarado libre del coronavirus llegaron dos ingleses con coronavirus y entonces otra vez la alarma hacerle seguimiento rastreamiento a las personas que estuvieron en contacto con estos dos ingleses y que pueden haber regresado el virus a la Nueva Zelanda que estaba libre de ese contagio en el mercado de Beijing aparece el coronavirus puede extenderse hay alarma en China Corea del Norte amenaza los que están mandando información desde Corea del Sur a Corea del Norte son desertores de Corea del Norte que toman información la meten entre unos globos que tiran con destino a Corea del Norte y Corea del Norte está amenazando con guerra a Corea del Sur hay elecciones hoy en las Naciones Unidas para cinco miembros no permanentes del Consejo de Seguridad México parece ya estar elegido pues tener los votos necesarios para ser miembro representante por América Latina y el Caribe Eden Pastora el comandante cero el que se tomó el parlamento y contribuyó a la caída de Anastasio Somoza parece que murió de coronavirus en Nicaragua lo que pasa es que como en Nicaragua oficialmente no hay coronavirus sino que la gente se muere es de otra cosa pero se muere parece que Eden Pastora fue víctima del coronavirus hay un pronóstico que habla de que los Estados Unidos llegarían a 200 mil muertos antes del mes de octubre el libro de John Bolton este fue un asesor de Trump que salió y parece que salió con una información privilegiada es lo que dice Trump es lo que dice la Casa Blanca que le está pidiendo a los jueces que intercepte ese libro que no lo deje circular porque tiene información clasificada que le puede causar daño a la seguridad de los Estados Unidos vamos a ver qué ocurre las ventas al detal en los Estados Unidos rebotaron 17.7% en mayo habían tenido una caída espectacular en abril en mayo rebotaron ustedes recuerdan lo de los dos millones de empleos que se se crearon y de la euforia que eso despertó en el gobierno de Trump pero la Federal Reserve dice que no está muy confiada en ese rebote y que piensa que las cosas hay que mirarlas más de cerca y con mucha cautela explotan casos de coronavirus en prisiones de los Estados Unidos 68 mil muertos y han subido perdón 68 mil contagiados y han subido las muertes en un 73% de las cárceles nuestras no se volvió a hablar que es una manera de arreglar los problemas callarlos nadie volvió a decir cómo va el tema del coronavirus en las cárceles nuestras que tienen el hacinamiento pavoroso que todos conocemos recuerdan los famosos incendios en California pues la Pacific Gas and Electricity se ha declarado culpable de los homicidios o ha asumido responsabilidad por los homicidios culposos que se causaron que fueron 84 y ha aceptado pagar 2 mil millones de dólares de indemnización y una noticia muy interesante se trabaja en el 74% del cumplimiento de los acuerdos con las FARC ¿y las FARC en qué trabajan? ¿qué han hecho las FARC por cumplir el acuerdo? ¿dónde están los desminados? ¿dónde están las sustituciones de cultivos? ¿dónde está la lucha contra el narcotráfico? ¿dónde está la paz en todas las regiones de Colombia? Las FARC no hacen nada pero estamos muy orgullosos porque llevamos el 74% de cumplimiento y para eso hay asesores y altos consejeros y cuanta cosa gastando cantidades de dinero a rodos para cumplirle a unos bandidos que no cumplen nada y en hoy en la historia en un día como hoy el Sid Campeador entra en Valencia recordaremos ese episodio y la manera como salió de Valencia para derrotar a los moros al rey Bucar de todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad y recuerden que pueden sintonizarnos a través de TuneIn en sus dispositivos móviles allí nos encuentran como La Hora de la Verdad también pueden hacerlo a través de Facebook Live o a través de nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co estamos presentes también en las frecuencias de Radio Red de RCN en los diales 710 AM en Medellín 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá y se enlaza con nosotros Radio Sabana de Cincelejo a través de los 1370 AM recuerden que ahora estamos presentes en nueve plataformas de podcast nos encuentran en su plataforma favorita nuestros oyentes lo hacen principalmente a través de Spotify y a través de Apple Podcasts no olviden que los oyentes son lo más importante de la Hora de la Verdad con todos nos encanta siempre estar en contacto y hay muchas maneras de hacerlo nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta arroba ahora de la verdad o también pueden hacerlo a través de Instagram allí nuestra cuenta arroba la hora de la verdad oficial y en Facebook en donde siempre estamos pendientes de sus comentarios y de sus opiniones en Colombia son las 6 de la mañana 21 minutos continuamos con las noticias con las más importantes del momento aproveche el tiempo para compartir en familia para leer para cocinar para descansar pero sobre todo para escuchar la Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos de 6 a 10 de la mañana por Radio Red de RCN Cásicas del Amor y a su director Jenner Bedoya que no la conocía ya conoce esta obra de Juan Legido que nos parece nos parece no estamos seguros estuvo tan de moda por allá a comienzos de los años 50 muy bien con esa canción hermosa saludemos la mañana Sergio Gel Doctor Londoño muy buenos días para usted para todos nuestros oyentes a mes y medio aproximadamente de retomar clases en los colegios ahora en temporada de vacaciones gran parte de ellos o todos ellos vacaciones en casa en lo que están los niños en este momento pues los padres de familia exigen claridad del gobierno nacional sobre qué pasará con el regreso a clases en el mes de agosto y sobre todo los padres de familia se preguntan hoy si al fin el gobierno nacional implementará o no siquiera el modelo presencial de alternancia eso de ir algunos días al colegio otros no en grupos muy reducidos y es que una encuesta realizada por la confederación nacional de rectores y colegios privados revelada ayer da cuenta de que el 89% de los padres de familia de colegios privados quieren que el resto del año escolar se haga en casa que los niños estén en sus hogares sin estar expuestos al virus por lo que todos los colegios privados de común acuerdo ahora mantendrían el modelo 100% virtual en lo que resta de 2020 pero la pregunta que queda y ante lo que no hay claridad por parte del gobierno nacional es que pasará con los colegios públicos en cundinamarca al menos ya hay luces sobre este tema la gobernación en cabeza del gobernador nicolás garcía indicó que el modelo de alternancia y clases presenciales podría implementarse solamente en municipios libres de coronavirus el debate doctor los noños es muy complejo los padres de familia no quieren exponer a sus hijos ni a ellos mismos a un virus traído desde las aulas pero aquí hay un factor fundamental que tendrá que ver cómo se equilibra y tendrá que ver la sociedad el gobierno nacional bueno tendremos que ver todos cómo se equilibra y es la reactivación de la economía pues en la medida en que los hijos estén en casa muchos padres de familia no podrán retomar sus actividades laborales recuerden que no todo el mundo teletrabaja y pues tendrán que estar cuidando a sus hijos en casa por no poder enviarlos a un colegio o a una guardería para poder ir a trabajar para llevar el pan y el sustento a sus hogares muchos padres se preguntan por qué tuvieron que sacar a sus hijos de los colegios cuando Colombia llevaba mil casos o menos y ahora con casi 55 mil casos deberían estar pensando en devolverlos a las aulas es una pregunta válida lo cierto de todo esto doctor Londoño es que hay incertidumbre y oposición al regreso a las aulas algo difícil de conciliar también con la reactivación de la economía pero perfectamente comprensible en la medida en que los padres no quieren mandar a sus hijos a recoger el virus de los colegios los niños son transmisores de virus con una eficiencia pero gigantesca aquí hubo una epidemia de gripe de la gripe esa famosa de los Estados Unidos recientemente ¿por dónde entró? por los colegios que los niños están todos juntos porque los niños juegan como juegan los niños porque los niños no guardan distancias ni pueden guardar distancias y porque los niños captan todos esos virus y los transmiten con una eficiencia enorme ¿qué va a pasar? bueno ya lo veremos otro tema en el que no tenemos claridad Montserrat Fernández muy buenos días y si son buenos parece ¿no? porque dicen que han descubierto un fármaco efectivo contra el COVID-19 se llama dexametasona y es un tratamiento con corticoides que ha sido efectivo en ensayos clínicos que han realizado en el Reino Unido el anuncio lo hizo la Universidad de Oxford y el fármaco dicen que disminuyó el riesgo de muerte en un tercio de pacientes que mantenían ventilación mecánica así que esa es muy buena noticia ojalá se confirme y mientras tanto en China esta no es tan buena temen otro brote y dicen que este brote vendría del mercado de abastos de Xinfade es más creen que puede ser más contagioso que el anterior y que este coronavirus llegó de Europa y que pudo haber llegado en una caja de salmón congelado el gobierno chino ha tomado este nuevo coronavirus muy en serio y están en lo que ellos llaman medidas de tiempo de guerra así lo denominan y lo que han hecho es subir la alarma a segundo nivel han cerrado guarderías escuelas y han confinado hasta el momento a más de 90.000 personas y los contagios en Latinoamérica siguen imparables esta sí es la mala noticia Bolivia Bolivia tocó su pico más alto con 913 contagios en un día Chile alcanzó los 6.938 contagios y 3.323 fallecidos y Colombia que hasta el momento era un ejemplo de manejo de la pandemia todavía lo es porque bueno no tiene las cifras que tienen otros países sin embargo los casos se están disparando de modo que así pinta la situación quizás lo peor es lo que dice la OPS dice que Latinoamérica sigue en la primera ola de la pandemia y que lo que queda de junio y julio van a ser meses muy críticos para Latinoamérica la pregunta es ¿cuánto más podrá aguantar la población una población que sufre una de las peores crisis de su historia? ¿cuánto más? esto para dónde va dónde estamos la situación en Latinoamérica y en América en general porque en los Estados Unidos ha parado en Nueva York pero se ha multiplicado y en algunas partes se ha multiplicado por dos en otras partes ha subido en un porcentaje muy alto como en la Florida por ejemplo la gente en las playas la gente divirtiéndose la gente parece que no le no le pone atención al coronavirus y el coronavirus pasa su cuenta de cobro vamos a ver qué nos sigue ocurriendo Demar Cordo Doctor Fernando compañeros de la mesa oyentes de la hora de la verdad muy buenos días en momentos en que se agota el tiempo para discutir tramitar y aprobar proyectos de ley y de acto legislativo en el Congreso de la República recuerden ustedes que el periodo constitucional se vence este 20 de junio pues las cosas van presentándose todos los días de manera muy distinta ¿saben? al punto que lo que ocurrió ayer es sencillamente insólito en la historia del legislativo de Colombia a no ser que usted doctor Fernando nos refresque con algo parecido y es que tiene como antecedente algo que ya había ocurrido y que habían intentado los enemigos de la cadena perpetua cuando el acto legislativo se tramitaba en séptimo debate en la Comisión Primera del Senado les cuento resulta que ayer el senador Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal denunció que él y 12 senadores más de la Comisión Primera fueron demandados ante el Consejo de Estado en una acción de pérdida de investidura por haber aprobado en séptimo debate la cadena perpetua para violadores de niños todo esto empezó porque la semana pasada cuando se tramitó ese proyecto de acto legislativo en la Comisión Primera llegó a esa comisión una recusación contra todos los miembros en la que se argumentaba que ellos no podían votar el proyecto de acto legislativo por razones primero porque podía traer réditos políticos como si eso fuera un secreto o si eso no fuera parte de la esencia de ser político en cualquier parte del mundo y lo segundo porque existía o existe una supuesta inconstitucionalidad de tramitar un acto legislativo de manera virtual como toca hoy por cuenta del COVID-19 con estos mismos argumentos el senador del partido liberal Miguel Ángel Pinto se presentó ante la plenaria ayer plenaria que duró casi 14 horas y se declaró impedido para seguir votando proyectos de ley y para poder sesionar pidió también que se votara primero su impedimento pero al mismo tiempo decía que recusaba a todos los miembros de la plenaria o sea a los 107 senadores que hacen parte de la corporación con él para seguir sesionando de manera virtual y votando los proyectos esto fue lo que explicó de su impedimento y de la recusación contra sus compañeros el senador liberal con todo respeto con todo respeto presidente quiero pedir excusas anticipadas a toda la plenaria del senado lo que voy a decir en este momento no es un chiste aun cuando lo parezca y quiero que me permitan sustentar lo que voy a solicitar en primer lugar quiero declararme impedido y pedirle a la mesa que se vote el impedimento para votar el orden del día de hoy de todos los proyectos que están en tránsito hoy mañana y en lo que resta de la semana bajo el argumento de que mi posición o mis votos a favor o en contra de cada uno de los proyectos pueda darme un rédito electoral en la próxima campaña y por las sesiones virtuales que estamos adelantando con estos mismos argumentos quiero presentar una recusación a todos los senadores que hacen parte del día de hoy en esta discusión y digo que no es un chiste porque veo que varios se están riendo y quiero poner en sustento la razón de serlo esta situación puso al Congreso de la República contra las cuerdas porque se tuvo que suspender prácticamente la votación mientras se buscaba una salida jurídica que no existe claramente pues al recusar a toda la plenaria los miembros de la Comisión de Ética que son los que resuelven las recusaciones también quedarían impedidos para poder definir la recusación algo que solamente pasa en Colombia francamente claramente los que se oponen a la cadena perpetua aprovecharon para insistir en la improcedencia de seguir en el tema del trámite de los proyectos y sobre todo el promoyecto de acto legislativo sobre cadena perpetua que no era objeto del orden del día lo más aterrador es que pareciera doctor Fernando que ni el gobierno del presidente Iván Duque se dio cuenta ni tampoco el país se dio cuenta de lo que ocurrió durante una hora y media donde prácticamente el Congreso quedó en vilo y estuvo a punto de quedar cerrado por cuenta de una recusación que luego Miguel Ángel Pinto retiró en la medida en que le negaron el impedimento que había presentado bajo los mismos argumentos de la recusación contra todos los miembros de la corporación cosas que pasan en Colombia aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea pues aquí somos aquí le damos al creador de recuerdan de esa que era era una especie de historieta de bueno aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea todo el Congreso recusado porque tiene interés político en un proyecto como si pudiera haber algún acto del Congreso en el que no haya interés político porque esa es un esa es una reunión de políticos que están haciendo política en el Congreso y la hacen dictando las leyes y la hacen juzgando los actos del Ejecutivo bueno pero en fin eso pasa en Colombia y por fortuna las cosas pudieron continuar para bien del país y no se les olvide que el 20 ya llega estamos a 17 y el 20 terminan las sesiones ordinarias del Congreso en esta legislatura vamos a ver qué sucede Tata Castro muy buenos días a todos Bayern de Múnich se proclamó ayer campeón de la Bundesliga a falta de dos jornadas obteniendo su octavo título consecutivo nadie puede en Alemania con este equipo es el dominador absoluto del torneo alemán donde ya suma en total 30 títulos una obra maestra de Robert Lewandowski le dio el triunfo ayer frente al Werder Bremen y hacerse así inalcanzable en la tabla de puntos para su perseguidor más cercano el Borussia Dortmund el Bayern llegó a 76 puntos mientras que el Borussia tiene 66 faltándole tres jornadas por disputar si nos preguntamos cuál es el secreto del dominio del Bayern en Alemania la respuesta está en un cóctel basado en dinero fichajes y un espíritu y familia que se ha hecho legendario Müller Lewandowski Boateng y su arquero Neuer son los pilares que se identifican totalmente con esta familia desde hace años el eslogan del club es Mía San Mía que en dialecto bávaro significa nosotros somos nosotros una inmensa confianza en sí mismos que buscan su fuerza en las raíces bávaras y que muchas veces son catalogados por sus rivales como arrogantes insoportables su entrenador Hansi Flick de interino a campeón reemplazó a Nico Kovac en noviembre cuando estaba cuarto en la tabla y desde entonces ganó 19 encuentros perdió 2 y empató 1 ahora va por la triple corona el 4 de julio jugará la final de la Copa de Alemania frente al Bayer Leverkusen y en la Champions está muy cerca de avanzar a cuarto de final venció 3-0 al Chelsea en la ida de octavos y aún debe disputar la vuelta en Múnich sin cerveza sin público sin fiesta Bayer de Múnich es el primer campeón tras la suspensión por la pandemia suspensión por la pandemia más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias bueno muy pronto las ampliaremos y en un minuto estaremos con la senadora María Fernanda Cabal qué es lo que pasa con Alex Saab y por qué ese terror que tienen en Venezuela que tienen en Colombia los de la izquierda qué es lo que sabe Alex Saab sobre tantas cosas que infunden tanto miedo bueno ya lo veremos en un minuto María Fernanda Cabal estará con nosotros en la hora de la verdad con la línea de crédito LEC Colombia Agro Produce apoyamos a pequeños y medianos productores 6 de la mañana 38 minutos Don Pedro ¿ya supo del crédito Colombia Agro Produce? ¿y eso qué es? es la línea especial que ofrece el Banco Agrario que le presta a pequeños productores para sus actividades agropecuarias con tasa preferencial DTF-1 pagando más o menos 2,916 pesos mensuales de interés por cada millón que solicite con plazos de hasta 3 años justo lo que necesitaba ¿dónde le firmo? solicita tu crédito en nuestras oficinas o en la línea de atención 018-091-5000 Banco Agrario Aplican términos y condiciones Entidad Bancaria Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Senadora María Fernanda Cabal muy buenos días Buenos días Doctor Fernando a usted y a todo su equipo de trabajo en la Hora de la Verdad Bueno senadora cuéntenos ¿cómo es esta telenovela de las más intensas que hemos visto en mucho tiempo de Alex Saab ¿qué es lo que Alex Saab sabe? ¿qué es lo que maneja en qué es en lo que está metido que por su captura en Cabo Verde en el África están que trinan de ir a unos y de miedo la mayoría o todos todos los de la izquierda ¿qué es lo que pasa? cuéntenos la historia con toda tranquilidad Bueno claro que sí esto es como una película cuando uno empieza a ver el guión